Esta es una historia triste la que le vengo a contar No tiene doble sentido, no vayan a pesar mal No tiene doble sentido, no vayan a pesar mal Era un viejo que al morirse pidió un último deseo Un viejo que al morirse pidió un último deseo Llamó a todos sus hijos, del más lindo hasta el más feo Llamó a todos sus hijos, del más lindo hasta el más feo Y todos se preguntaban, ¿se murió o se salvó? Y los días en cuenta, arretando pase su brevería Era un caso muy extraño, porque el viejo casi muerto Un caso muy extraño, porque el viejo casi muerto Quería que le dieran besos en cada parte de su cuerpo Él quería un beso en cada parte de su cuerpo Lo que el viejo decía, rimaba por donde quiera Lo que el viejo decía, rimaba por donde quiera Con los nombres de sus hijos, y oigan de qué manera Con los nombres de sus hijos, y oigan de qué manera Emiliano Dame un beso en la mano Teresa Dame un beso en la cabeza Chichi Dame un beso en la nariz Aleja Dame un beso en la oreja Rosa Dame un beso en la boca Vicente Dame un beso aquí en la frente Pirulo Eso es para hacerme daño Pirulo Y Pirulo Pirulo ¿Dónde está Pirulo? Y el más infeliz Lo coge como careta Era un caso muy extraño Porque el viejo casi muerto Un caso muy extraño Porque el viejo casi muerto Quería que le dieran besos En cada parte de su cuerpo Él quería un beso En cada parte de su cuerpo Lo que el viejo decía Rimaba por donde quiera Lo que el viejo decía Rimaba por donde quiera Con los nombres de sus hijos, y oigan de qué manera Con los nombres de sus hijos, y oigan de qué manera Emiliano Un beso aquí en la mano Teresa Un beso en la cabeza Chichi Un beso en la nariz Chencho Un beso aquí en el pecho Aleja Un beso aquí en la oreja Rosa Un beso aquí en la boca Vicente Un beso aquí en la frente Pirulo Póselo a tu padre Pirulo Maldito Pirulo ¿Dónde se metió Pirulo? ¿Dónde se metió Pirulo? ¿Dónde se metió bujo? Un beso en la derecha Dónde se metió